El día de hoy, viernes 6 de agosto, el experotero Esteban Loaiza saldrá de la cárcel luego de tres años preso aquí en los Estados Unidos. El ex marido de Jenny Rivera será deportado a México para cumplir cinco años más en libertad condicional, tan como lo indica su sentencia. Así es, Johnny. Recordemos que Esteban Loaiza fue sentenciado luego de un contrato culpable por cargos federales y poseer 20 kilos de cocaína para ser distribuidas en los Estados Unidos. Loaiza fue arrestado en el 2018 en el estado de California y en el 2019 fue ingresado a una cárcel en Seattle, Washington, por los cargos de posesión y distribución de drogas. Se sabe que Esteban Loaiza cumplirá su libertad condicional en Tijuana y el día de hoy, en las próximas horas, será, como bien decía, trasladado, deportado a su natal México, donde deberá permanecer y probablemente jamás podrá poner un pie en suelo americano. Ay, Dios mío. Bueno, por eso es que uno se tiene que portar bien, Maiti. No, y no solo eso, Johnny. Recordemos que Esteban Loaiza, más allá de ser el ex esposo de Jenny Rivera, fue un jugador de las grandes ligas. Y fue muy duro cuando se dio a conocer esta noticia, ya que no solo tenía la posesión de las drogas, sino que las iba a distribuir, algo bastante grave y serio.